¡Suscríbete al canal! Estoy contigo, estoy contigo yo, estoy contigo yo 93 de vida Cris, te acabas de llevar un click derecho para el Rupus Sí, gracias No, gracias No, cabrón Te lo has robado Hijo de fruta Gracias, Sefi Muy buenas Yo soy Efigie y aquí os dejo mi primera partida estrenando el aspecto de Maldamba Dorado en una ranked de Paladins Yo prefiero Damba, lo tengo al 50 y nunca he aprobado esa skin Pero bueno, ¿qué pasa chicos? Vosotros también presumíais vuestros skins He esperado, sale video con Double 50 Carreo, 80.000 stun, mejor Damba skin de España Ya lo vi Ojo Maldamba Dorado Mi segunda skin de oro Hostia, el Punicorn ¿Cómo? El Punicorn Uy, me gustan los ojos de Maldamba Sí, pero en el Splash Art Porque la partida es otra cosa Entonces es tú, ¿no? Mira, mira Sí, mis huevos El otro está enfadado Sí, mis huevos Oye, es verdad En el Splash Art son morados y aquí son verdes Ajá Bueno, verdes, azules Cosa rara Se llama Terruleo, pa Lash enfadada que está abajo También te curo, Ash Vamos, chavales, suerte Lash enfadada que está abajo Puticorn La reina La reina ¿Qué dices? ¿Que yo te curo, pa? Ya le estaban haciendo poco ¿Te curo, pa? Sí, ya te he visto ya Sube, sube Ahí tienes que cara Tengo al Shaleen Casi muerto Tengo la ice muertísima Gente, no sé si pueden ayudarla o qué Bueno, ya está tope de vida Sí, está tope de vida ahora Porque se ha puesto un escudo Pero yo voy a morir Uy, el drop No, no, no No tenga más ¿Cómo se llama cromos? Voy a reventar Uy, el varic El varic está bueno A ver si yo Llevo a tocar ahí Yo me voy, ¿así como troqué? De bats Así como troqué me voy Ay, el... Ayúdame Buena, bueno Me dice, ayúdame Estoy contigo, estoy contigo yo Estoy contigo yo Ah, 93 de vida Chris, te acabas de llevar un flick derecho para el Rupus Sí, gracias No, gracias No, cabrón Te lo has robado Hijo de fruta Gracias, Sefi No, te tiro una gicarra pero he fallado, Iván Pero si no te asomas no te puedo tirar un flick derecho, eh Soy volador, perro Y tomas... Joder, si vuela, eh Ay, cabrón, casi me pasó un rayo ¿Vari? ¿Vari qué tal? ¿Dónde está? Ah, yo no Es súper raro el paladín sin que se oiga ni una sola bala Solo las mías, oigo Las vuestras ninguna Y la del rival tampoco Por derecha viene alguien Ah, mira, está la derecha Está la derecha Los pasos, sí que los oigo Sí, déjame cochino No te quiero Qué buena, hostia Vale Bah, yo quería... Hoy quería ir a comer pizza, la hora Bueno, ni los domingos tampoco Está mentira Sí Oye, a lo mejor mañana sí compro pizza Ojo La pichica Y le compro más Yo todos los domingos como pizza Y compro más sobrancitos al camello Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Puto grisín No sé, mon Hola, chavín Adiós Hola y adiós El sin es otro 6 Mira, eh Sí, sí Lo, lo En serio Se ha tirado una ulti Y ha fallado todo Tiene mal Qué bueno, Crisín Haciendo presión ahí Se quita la ulti al barrio Te acompaño Te llega la jicara Oh, sí, mamá Sí, sí, me llegó Oh, yeah No sé qué rango he echado Esta no te ha llegado Que recusen este mapa Esta no te ha llegado Tiene falta Está muy fuerte Tito Crisín Haciendo lo Now la has llevado una de ice Pero bueno, no pasa nada La habilidad que tiene que hacer, es impresionante, ¿eh? ¿Lo entero he hecho ahí? Tiene tres botones, no te veo, no te veo, aquí ¡Ey, como, puerco, marrano! Ahí está, ¿eh? Estaba ahí, estaba... Catorce, uno, que asco, una muerte, primera muerte Bueno, está de puta madre Llevo ahí doce, uno A lo mejor el Shaleen... Bueno, tendría un poco la muerte Si no es que haya otra Trate la caja Si lo estoy dando Uy, ese rayo ¿Qué? Esto es Shaleen, tío, me ha reventado de un tiro Bueno, de un tiro imagino que no, pero... No me corto Let's go, primera partida con la skin de oro Y pasa ahí... Yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy ¿Cómo no healer? Si iba doble healer... Nada, no le saben... No healer No healer En realidad, esta partida fue muy rápida Dos eliminaciones, si habéis muerto tres veces Doce ayudas, setenta y siete de tiempo objetivo Ocho mil de daño y cincuenta y dos mil de curazao Hasta el próximo video Hasta el próximo video